Si te pudiera mentir Te diría yo aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender Porque tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Caminar en un sentido contrario A lo que es miel A veces creo oír Que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible es dejarte De amar No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Hoy regreses a mí No existe fórmula Para olvidarte Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Hoy regreses a mí Dice que no quiere Que ella está cansada Harta de que llegue Por las madrugadas Con aliento, alcohol Camisa desfacada Que esta hasta la madre Ya no quiere nada Se la pasa triste Sola y amargada Que hueva los pleitos Pa' que tanto drama Vámosla dejando Aquí no pasa nada Tú también fallaste Y se apagó la llama Y si ando pisteando Traigo la música bien recio Me estoy tomando un bote a pecho Brindo porque ahora hay alguien más Y si ando tomando Y si ando tomando Es porque me siento contento Hoy se te acabó tu pendejo Voy a manipular a alguien más Que yo te juro que no pienso regresar Se la pasa triste Sola y amargada Que hueva los pleitos Pa' que tanto drama Vámosla dejando Aquí no pasa nada Tú también fallaste Y se apagó la llama Y si ando pisteando Traigo la música bien recio Me estoy tomando un bote a pecho Brindo porque ahora hay alguien más Y si ando tomando Es porque me siento contento Hoy se te acabó tu pendejo Ve y manipula a alguien más Que yo te juro que no pienso regresar Música ¡Gracias! Ya no importa cada noche que esperé Cada callo laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a segundos de rendirme te encontré Piel con piel, el corazón se me desarma Me haces bien, enciendes luces en mi alma Creo en ti y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas son Por fin están en paz Te seguí y reescribiste mi futuro Es aquí mi único lugar seguro Creo en ti y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas son Por fin están en paz Somos tus dentistas Te dirán que soy feliz Desde que tú Me largaste de mi vida Y no volviste Te dirán que festejé Cuando te fuiste Y te van a asegurar Que me perdiste Te dirán que mi sonrisa Es natural Te dirán Que no me siento nada mal Te dirán Entre comillas la verdad Jurarán que me largué De la ciudad Te dirán Lo que no es cierto Porque yo se los pedí Pero hasta me falta El aire desde que no estás aquí Eso de querer Ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos Te lo juro No sonrío Te dirán lo que parece Pero nunca lo que es Porque yo me disfracé De lo que no soy Todo el mes Confundí con mi alegría Todo mundo Pero no dejé de amarte Ni un segundo Es mentira Que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero Tu llamada Adictiva Adictiva El aire Desde que no estás aquí Desde que no estás aquí Eso de querer Ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos Te lo juro No sonrío Te dirán Lo que parece Pero nunca lo que es Porque yo me disfracé De lo que no soy Todo el mes Confundí con mi alegría Todo mundo Pero no dejé de amarte Ni un segundo Es mentira Que aquí no ha pasado nada Te confieso Que aún espero Tu llegada Todo el mes Todo el mes Todo el mes Todo el mes Gracias por ver el video. 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 Gracias.